¿Qué pedo neanes de YouTube? ¿Cómo están aquí con ustedes? Bucky S Gaming. Hoy sí, señores, les vamos a traer lo que es una de las troleadas épicas que se dan en Minecraft. ¿Se acuerdan del capítulo anterior? Un video que subí hace un par de digitas en el que estábamos troleando en el server que jugamos todos los bestias. Esta vez, ahí está, hicimos, bueno, Pedro más que todo hizo este troleo, Cerote. Él es la mente maestra de lo que es esta troleada. Esta vez, el pagador o el que sufrió las consecuencias de su inocencia fue el Tsunami Raza y se van a dar cuenta cómo se trolea en este pinche server. A la misma vez, espero que les sirva a ustedes como para que aprendan a cómo trolear a sus amigos en Minecraft. y estábamos hablando pendejadas, así como que todo relax, pero lo que estábamos haciendo era hablar para que el Tsunami entrara al servidor y se pusiera a jugárselo. Entonces, estuvo cagadísimo de la risa. Al final, oigan las estupidezas que hablan. de la U. Así se llama. De la U, pero es el que andaba ordeñando vacas que no te acordaban. Así se llama, puta loco. Anyway, Raza. Entonces, ya después van a ver cuando pasa lo demás del video. Yo no hablo porque ya era bien noche, entonces mi esposa me iba a pegar porque me maltrata. Entonces, me van a oír bien calladito, pero cagadísimo de la risa. Van a ser testigos de lo que es una mega pinche troleada a un Novatex. Y así es como hacemos nuestras troleadas. Ahí se la guachan. Bye. Sí, hacer ganas de colores. Sí, pero ¿cómo se hacen los colores? Nada, con lápiz azul y con redstone. Eh, con redstone, con florcitas. Ese rinito de tu yandel. ¿Por dónde están, Guanzalo? Por el árbol, aquí está. Por el árbol, aquí, mo. Vení. No, estúpido. Fuck, man. Puta cerote. Oh, huevo, man. Pero le faltan buenas cosas. Sí, le faltan vergo. Anda, checa, a ver si hay lana arriba o no. Puta, man. Casi me matas, estúpido. Tengo 17. Yo sé que ahí vas a caer adentro. No, hombre, cerote. Pero es que yo no sabía que me vas a tirar y yo brinqué con él, man. Oh. Idiota. Perdón, loco. Es el pendejo. Sí, solo faltan las lanas de colonia. Checa a ver si hay lana ahí, maje, o strings, o alguna mierda. No, no, ahorita. Y trae esto. Lo jugo mucho, que es verdad. Necesitamos buscar árboles que den manzanitas. Sí, ma. No, 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 no. Nada. Nada. 3T hilos o algo así. Esperame. Aquí hay lápiz azul, pero jamie no hay nada. Como no, Trello es el que te pongo. ¿Lo llevo? No. ¿Y qué más flim querés? No, por eso es lo más. Por mientras solo los 3. ¿Cuál? ¿Solo lápiz azul? Sí, porque no creo que hay más cosas. Sí, ma no hay nada, maje. Como que le falta algo a este, maje. No sé. Voy, pues, maje. No hay nada, Marcelo. No, ni pedo. No, Serena, buscá el revueja, Cerote. Chao. ¿Qué pago? Que no, que te iba a pegar y no llegué, Cerote. Solo eso, pero si necesita lana, va a ser ote, si no, no funciona. Sí, no, es que no, o solo que hagamos cubos de redstone y cubos de... No, de huevo, si se quedó los redstone, eso me da extraño. Ajá, vamos a hacer. Se ve el gol con el glowstone, va. Pero, ¿por qué no pusimos este árbol mejor adentro, Cerote? ¿Y cómo lo bajas? No, claro, yo sé que no lo puedes poner, moverlo, pero podemos sembrarlo y que crezca. Necesitamos, es que es muy bajito aquí adentro. Rompemos el techo, maje. Y ya luego lo arreglamos cuando pase Navidad, Cerote. Mira, hacemos cubos de oro también, Cerote. No podemos hacer otro más chiquito, maje. Oh, cubos de oro, sí, no. No, pero ya tenés esta onda, Cerote. No, pero es el otro amarillo más poderoso, maje. ¿Cómo se hacen los cubos de Cerote, maje? Oh. Uno en cada nueve, Cerote. Ajá, sí. Espera, a ti me pendejo. ¿Vas a trabajar vos mañana, moco? No. No, no, trabajan los pobres, loco. Sí, ese es el billete, Cerote, ya veis. Por eso. Que mañana trabajan los pobres, Cerote. ¿Tsunami dónde estás, Cerote? Aquí en mi casa, Cerote. En el cuarto, bien chilling, ya con un poco... Tírale, tírale el resto de este maje, por ahí, tírale. Ahí tíralo, maje. No, garralo. No lo ha tirado. Esperate, lo voy a tirar, esperate, en verdad. Tírate, Pedro, a ver cómo es cuando viene alguien para abajo. No, no, no. Tírate, Pedro, a ver cómo es cuando viene alguien para abajo. Tírate, Pedro, a ver cómo es cuando viene alguien para abajo. ¿Qué es, Cerote? A huevo, maje. Esto va para YouTube, Cerote. Máje, ¿qué tal estás, Cerote? Ah, qué culero. Se me quedan avisados, Cerote. ¿Y por qué, Cerote? ¿Cómo te vamos a avisar que te estamos atrolleando, Cerote? Por favor. Y los cubos quedaron abajo, maje. Todos imbéciles. Tás hecho WhatsApp. Yo lo vi, maje. Yo lo vi, vi el hueco y dije yo, qué pedo con esto. Pero me valía el mergue y me tiré ese. No hay pedo, maje. ¡Nos vemos! 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 Gracias.